Mira, tu estatus social va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Vos elegís, ante el más mínimo del liste, vamos a denunciar por impostor y por intento de homicidio. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A vos o a nosotros que somos informadores y generadores de noticias? ¿Entendiste esto? ¿Lo entendés? Y voy a empezar el pacto. Voy a hacer una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia. Desde la actualidad, remontándose a los años 70. ¿Y hay una fecha aproximada? Me parece que va a ser por América a fines de septiembre, me parece. Me parece, ¿viste? Se puede postergar. Se bajó del elenco Mike Amigorena que iba a interpretar el papel de Héctor Mañeto. En lo que se trataría de un episodio de censura previa. Yo no le tengo miedo a interpretar absolutamente nada. Efectivamente, Mike dijo, me tengo que bajar de este proyecto. Y no lo contó, pero lo que dicen es que por presiones del grupo Clarín. Sí. Porque la historia habla de papel prensa y él hacía teóricamente de Mañeto. Lo leyó el guión, lo vio todo y cuando él no le gustó hacerlo. Trece capítulos de los cuales Mike Amigorena participó en ocho de los trece capítulos. Leyó el guión, lo vio todo y cuando él no le gustó hacerlo. No es tan raro. Normalmente, ¿qué es lo que hace un autor respecto de un actor con una miniserie? ¿Le adelanta los guiones? ¿Se les dice de qué viene la historia? O sea, que Amigorena sabía qué es lo que iba a tener que decir. Por supuesto que sabía. Va a ser una ficción sobre cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia. Contar cómo fue ese momento. Así que está buenísimo. ¿Qué es lo que exactamente sucedió con vos y por qué no decidiste grabar los últimos capítulos? No soy un militante, ni quiero contar algo. Es solamente el desafío de contar una historia de amor con misterio. ¿Cómo fue el tratado de papel prensa y toda su historia? Una historia de amor con misterio. Yo lo que me llamó la atención porque hace un tiempo atrás vi un trabajo de Amigorena estupendo que hacía de Astiz. Me pareció que haber asumido ese rol le daba un carácter de compromiso con las cosas que estamos realizando en este país, con su historia. La verdad, para mí un orgullo estar dando a conocer cómo se gestó el nada menos que Madres de Plaza de Mayo. Y para que la gente reflexione de que este peor, o sea, llegar a tal crueldad no tiene precedentes. La realidad es que cobró tanta magnitud que me encontré como no teniendo la naturaleza para afrontar unas circunstancias a las cuales soy ajeno, no tengo la capacidad por ignorancia. Y esto sirve para mostrar una época en nosotros de la Argentina y que no vuelva a suceder más. No entiendo por qué ahora este repunte en el negativo. Me da la impresión que lo de Astiz es un tipo desalificado oficialmente, un individuo que está totalmente atrás mano de la vida y además está en cana. Mientras que Mañeto está vivo y con todo el poder encima. Yo creo que eso también debe haber influido en su decisión de no seguir. El sustrato es el grupo Clarín y el poder. Amigo Elena es una anécdota. Discutir sobre si Amigo Elena es un buen tipo o es un mal tipo es una falacia que permite un entretenimiento de canal de televisión de la tarde. Lo real es que hay un poder que todavía no ha sido vencido. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangre además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza las que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños. Leyendo tu historia siempre estuviste muy comprometido con todo lo que haces. Desde muy pequeño. Siempre. Nada es porque sí. Toda la vida estuve relacionado a la libertad. Saben elegir la presa y cómo hay que atacarla. Saben. Ellos saben que hay determinados actores con los que no solo la pasarían mal en el momento que se lo plantean sino que la seguirían pasando mal porque yo me imagino Federico, el flaco, hubiese tenido una reacción. Está mal que aparezca cualquier tipo de sombra con cualquier ficción. Creo que los actores debemos tener siempre la libertad garantizada y todo trabajador de poder, digo en el caso este que estamos haciendo ficciones, contando cuentos, de poder hacer los cuentos que queremos sin ningún tipo de temor. El juez quiere hablar con ustedes, señor. Gancedo, señor. Es suficientemente beneficioso, doctor. Finalmente se posterga por tiempo indeterminado. Se dice que hubo una comida con su compañera de teatro, Esmeralda Mitre, aparentemente con María Laura Santillán. María Laura Santillán habría recibido un llamado telefónico de Adrián Suárez y le habría pasado el teléfono a Mike. La frase acaso hubiera sido, te estás metiendo en un quilombo al pedo. Si haces esto, olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. Vengo diciendo para que consten acta. La ley de medios, para mí es una locura. Y aclaro, para mí tiene que haber una nueva ley de medios, coma. La que se gestó de manera sospechosa y tan rápida. Así no se puede construir. Después viene el maquillaje, el otro, no, si va a generar más fuente de trabajo. Yo el primero, porque se mezcla, ojalá hubiera más fuente de trabajo. Digo, con esta ley retrocedemos 40 años para atrás. Si haces esto, olvídate de trabajar para el grupo Clarín o para alguna producción, alguna película de Polka. ¿Por qué no se puede hacer una ficción sobre papel prensa? No entiendo. ¿Por qué no se puede? El puntero deja a todos los políticos corruptos, Chanta, Coimero, todos. Todo. O sea, el grupo Clarín pinta a los políticos como Chanta y Coimero. Si el tipo te mira, escuchá lo que te digo, te mira fijo, a los ojos. Te guiña así un ojo, clarito, y te dice, ya es hora de que alguien me reemplace. ¿Cómo lo entendés? ¿Entendés que el tipo te está marcando o qué? Y si tenés ganas, avanzá, hasta acá. Hacelo. No soy ningún boludo. ¿Quién es el pro? ¿Es el puntero? ¿Es de los radicales el puntero? ¿Es del frente para la victoria? ¿Es el puntero? Todo indica, supersticiamente, que parecería que es del frente para la victoria. Una imagen del Eternauta de... Una imagen del Eternauta de... Entonces, no jodamos. Digamos, de la parte que me toca, en cuanto al puntero, sí puedo decir que no hemos tenido ningún tipo... Al contrario, ningún tipo de presión. Yo he podido hablar con cuánto funcionario, intendente y demás me han recibido de cualquier... Del frente para la victoria, de los partidos vecinales. He hablado con muchos y con la mejor. La verdad que eso también es destacable, porque pareciera que uno está como cuidándose de lo que va a decir. ¡Gracias! ¡Gracias! Contra el poder que nos distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. A ver, ¿cuántos de nosotros alguna vez nos dieron un proyecto, empezamos un trabajo que nos parecía que estaba bueno, y la verdad que no era lo que pensábamos y dejamos? No es tan raro. ¿A ustedes les suena tan raro? Osvaldo, gracias, igual está tu columna en tn.com.br. Me parece muy valiente la carta de Osvaldo Bazán, defendiendo, en este caso, los mismos intereses que tiene casualmente el grupo para el cual trabaja. Yo creo que lo hace por una convicción personal y genuinamente. Me parece muy valioso el aporte que hace Osvaldo Bazán. Lo digo en serio. Valiente sería hablar de papel prensa en Clarín, no hablar de lo que al grupo Clarín le conviene. Yo no digo que yo sea valiente, digo que él, eso no es valiente, digo. La valentía es otra cosa. Es decirlo que en el lugar que vos vas a hablar, va a molestar a los dueños del multimedia donde vos trabajás. La nueva ley de radiodifusión. Ok, vamos a ir a ver el informe. Bravo, bravo. Esto es TBR, esto es TBR. Y voy a desaginar. A ver, va a cantar. Basta de acumular, basta de tener canales y diarios y tanto multimedio, nena, tanto, basta, no chilles, quédate con menos. De tanto acumular, te vas a empachar. Se va, tengo la asociación, este año el Clarín de Oro no lo ganó. No, no, mentira es otra cosa. Es decirlo que en el lugar que vos vas a hablar, va a molestar a los dueños del multimedia donde vos trabajás. Visibiliza lo de Amigorena, pero hace una maroma en el aire como para no poner en ninguna parte de su carta, que es larguísima, la cuestión de papel prensa, que es el fondo del asunto. Durante todos estos 34 años, a mucha, mucha, mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido o me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue papel prensa. La vida que dice. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Hay que entender el poder de Mañeto, hay que entenderlo. ¿Cuál es el nombre del villano central de la saga de X-Men? Tiempo, para las tres. Chárlenla, discútanla. Mañeto. No, Mañeto no, Magneto. Bueno, Magneto tiene la habilidad de controlar los campos magnéticos, de ahí su nombre, Magneto. Bueno, si controlara, este, bueno, no empecemos a hacer congruencia. Bien. Hay que entender el poder de Mañeto, hay que entenderlo. Desde el año, Clarín, desde los años 60, que está extorsionando a todos los gobiernos, habidos y por haber. A todos les saca algo. Este es el primer gobierno que se enfrenta al grupo Clarín. No vamos a pretender que a Migorena se enfrente al grupo Clarín. Es muy duro. Para Mañeto es una experiencia de vida fuertísima, que le viene muy bien y lo puede hacer crecer como persona y como actor. Yo creo que tendría que capitalizarlo por ahí. Es una buena oportunidad que le da la vida para que deje de ser un neutral, que no existen, para que empiecen a tomar partido por la vida en última instancia. A diferenciar los inmorales, los miserables, de los que valen la pena. Por lo menos eso. Contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Héctor Mañeto, sin pensar, vamos. ¡Poder! Otra vez, otra vez. Cuatro veces quiero. Continua. ¡Poder! Sin cortar la energía. Sin cortar la energía. ¡Poder! ¡Soy poderoso! ¡Yo soy poderoso! ¡Soy poderoso! ¡Soy muy poderoso! ¡Soy muy poderoso! Contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza. Y mal uso de la fe. Desde el poder. Poder. ¡Lé, lé, 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 lé! ¡Eh!